Dos proyectos de ley han puesto de cabeza al país, la ley de Estado laico y el proyecto de ley sobre muerte digna y eutanasia. Ninguno de esos proyectos debería ser motivo de escándalo, pero en una Costa Rica polarizada y atascada entre posiciones progresistas y conservadoras, cualquier tema en donde la fe y Dios estén de por medio será motivo de agrias disputas. En cuanto al Estado laico, no es cierto que este sea un proyecto para sacar a Dios de la Constitución ni mucho menos una amenaza contra las libertades religiosas. Todo lo contrario. Un Estado laico es fundamental para garantizar que usted pueda, sin ningún tipo de presión, elegir su credo o abstenerse de profesar religión alguna. Que la Constitución política establezca la religión católica como la religión oficial y obligue a todos los ciudadanos a contribuir económicamente con ella es un privilegio que coloca a los no católicos en una posición de discriminación y desigualdad. Por eso la reforma del artículo 75 de la Constitución para establecer que la República de Costa Rica respeta el pluralismo religioso y que toda persona tiene el derecho razonable. El mismísimo Papa Francisco, máximo líder de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, afirma que, en general, el Estado laico es bueno y es mejor que un Estado confesional, porque los Estados confesionales terminan mal. En cuanto al proyecto de ley sobre muerte digna y eutanasia presentado por la diputada del Partido de Acción Ciudadana, Paola Vega, hay que desmentir a quienes motivados por la defensa de su fe desvirtúan una iniciativa que lo único que pretende es otorgarle a las personas el derecho a una muerte digna sin dolor. Ahora, si usted cree que solo Dios da y quita la vida y prefiere sufrir o ver sufrir a un ser querido a pesar de contar con un pronóstico de supervivencia igual o menor a seis meses, está en todo su derecho. Este proyecto de ley no obliga a nadie a una muerte digna, pero sí garantiza la posibilidad de optar por ella. Esperemos que lo inevitable no se postergue más de lo necesario y que ambos proyectos de ley tengan pronto luz verde en la Asamblea Legislativa. Pura Vida. ¡Gracias!